Si tu celular está demasiado lento, se traba cuando quieres navegar por las aplicaciones, quieres navegar en internet, es demasiado lento hasta para ver un video o cualquier cosa que quieras hacer en tu celular, pues en este video te voy a enseñar a cómo debes resolver este problema. Te voy a indicar dos pasos que debes aplicar muy sencillos de hacer para que tu celular se haga rápido, de manera sencilla. Bienvenidos a mi canal de PC Android, mi nombre es Andrés y no olvides de suscribirte a mi canal que es gratuito. Dicho esto, comencemos con los pasos. Bueno, lo primero que debes hacer es lo siguiente, debes activar las opciones de desarrolladora en tu celular. ¿Cómo debes hacer eso? Pues aquí te indico, mi celular está aquí, vas a ver los pasos que voy a hacer. Vamos a ingresar primero a ajustes, vamos a irnos a ajustes. Entonces, todos los celulares tienen esta opción de opciones de desarrollador y así que la vamos a activar. Una vez en ajustes vamos a bajar en su totalidad al último o buscamos la opción que dice acerca del teléfono. Pero yo en mi celular está al último. Si tú no encuentras acerca del teléfono lo que debes hacer es buscar en la lupa y ahí escribes. En mi caso ya te digo que está al último, bajo al último y ahí cliqueo. Bueno, una vez aquí lo que vamos a buscar es la opción de información de software. Ingresamos ahí también. Y ahora vamos a buscar la opción que dice número de compilación. Vamos a pulsar ahí siete veces seguidas, vamos a pulsar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez hecho eso mi pantalla se volvió negra, pero a ti lo que debes poner en tu caso, si es que no tienes un patrón para activar la pantalla, pues no hay problema. Simplemente ya sigues los pasos. Yo tengo que activarla porque tengo un patrón para desbloquear mi pantalla. Una vez hecho eso hemos activado el modo de desarrollador. Lo que debemos hacer es salir de todo. Y ahora vamos a ingresar nuevamente a ajustes para realizar los dos pasos que te dije. Entramos de nuevo en ajustes. Ahora bajamos en su totalidad igual hasta el último. Y vamos a encontrar, aparte de acerca del teléfono, vamos a encontrar otra opción que dice opciones de desarrollador. Bien, ingresamos ahí y ahora vamos a buscar la opción que dice habilitar depuración GPU. Vamos a buscar esa opción aquí. Vamos a ir suavito bajando. Basta encontrar habilitar depuración de GPU. Mira, aquí está. Como puedes ver aquí la tenemos. Esta opción la vamos a habilitar. Todos los celulares le tienen deshabilitada. ¿Por qué? Porque esta hace que las aplicaciones trabajen en dos capas. A veces los celulares trabajan. Las aplicaciones de celulares trabajan. Al momento de abrir la aplicación, esa aplicación se queda en segundo plano y sigue trabajando como que estuvieras viendo tú. Pero eso hace que si abres otra, otra y otra aplicación, hace que tu celular se sobrecargue y se haga lento. Entonces, para evitar eso lo que hacemos es activar esta opción. Recuerda, esta opción la debes activar siempre y cuando tu celular está lento. Si tu celular está normal o tranquilamente está bien, no hagas, no la actives. En este caso, yo la habilito para demostración a ustedes. La habilitamos y listo. Una vez habilitado eso, tu celular ya va a notar mejorías. Ahora lo que debemos hacer es la siguiente opción. Aquí mismo, en esta categoría de Future Flags, vamos a bajar donde dice Registro del Sistema. Solo unas opciones más abajo. Ingresamos ahí, en Registro del Sistema. Y ahí, en Registro del Sistema, vamos a buscar la opción que dice Tamaño de Buffer de cada CPU. Vamos a buscar, aquí está la opción. Pulsamos ahí. Y ahí dice que nuestro celular está en 16,384 kilobytes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro buffer está, el caché de nuestro buffer está a una cantidad de 16,384 kilobytes. Le permite solo eso desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? El buffer lo que te va a ayudar es a que en nuestro celular, el CPU de nuestro celular, de celular, perdón, procese los videos y los audios de nuestro celular, procese a esa cantidad. Si tenemos a menor cantidad, procesará a menos cantidad. Si tenemos a mayor cantidad, procesará con más información. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos menor cantidad o menor espacio para procesar ese caché, entonces nuestro celular comenzará a procesar cierta cantidad. Y si es que tú sigues abriendo aplicaciones, viendo videos o audios, se hará lento. Procesará lento porque solo le tienes hasta una cantidad establecida. Pero si tú le abres más, o sea, o le dejas o le abres mayor cantidad, que es una opción más abajo, entonces le estás permitiendo a que el procesamiento del buffer, el procesamiento del caché de audio y video, sea con mayor cantidad y con mejor calidad. Eso ayudará a que sea más rápido tu celular. Así que yo te recomiendo que habilites esa opción o una por una. Si por ejemplo yo le activo la siguiente que es de 32, tú te recomiendo que vayas activando una por una y vayas viendo hasta cualquiera. Si ves que tu celular está demasiado lento y sigue trabándose, lo activas a la otra opción. Una vez hecho eso, vas a notar que tu celular es mucho más rápido. Puedes ingresar a cualquier aplicación, puedes ingresar a cualquier, sales de todo eso y vamos a probar. Puedes ingresar a cualquier lugar. Mira, yo puedo ingresar a Headmail, ingresa rápido, puede ingresar a Google. Ahorita no tengo internet, le desactivé la internet, pero ingresa normalmente. Y puedo ingresar a cualquier opción. Puedo ingresar a la cámara, como puedes ver. Como puedes ver, puedo ingresar a cualquier aplicación. A cualquier lugar puedo ingresar rápidamente. ¿Por qué? Porque esas opciones me ayudan a que se haga mi celular más rápido. Y deje de ser lento. Como te digo, si tu celular es normal, está bien y navegas bien, no actives esto. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartirlo. Además, te invito a ver este video donde puedes eliminar los archivos de tu celular para que se haga mucho más rápido. Y también evitar, también te dejo un video aquí en la descripción de este video, para evitar que tu celular se haga lento y se descargue rápido. Te invito a ver esos dos videos. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartirlo, suscribirte a mi canal, dejar tu like. Recuerda que es gratis la suscripción. Y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video de PC Android. Chao mis amigos.